Nicaragua decide presenta resultados de postulaciones de candidatos presidenciales por consulta popular. La Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección proyecta un crecimiento del 7% para ese sector. Ampliación del periodo de la Comisión de la Verdad se debe que aún no han terminado con las investigaciones de los hechos ocurridos en el 2018. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.